Yo, les presento al amor de mi vida y también la calma en mi tormenta Tranquila que papi te cuida y siempre te está pensando aunque no te des cuenta El hombre perfecto por ti seré, para hablar de ti ocupo todo un CD Yo sé que es raro ver a papi en la TV, tú pórtate bien porque es tanta TV Voy a estar cuando llores, cuando ocupes consejos para el mal de amores Es triste pero no todo es de colores, también las espinas se dan en las flores El chiste es que nunca te rinda, saliste igualita a tu madre de linda Yo soy el papel, mi amor tú eres la tinta, mi mundo perfecto eres tú quien lo pinta Cada paso que des, yo estaré cuidándote, no tengas miedo tú eres fuerte y más porque eres mujer Mujer, 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 no tienes miedo porque tú eres mujer Mujer, 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 no tengas miedo que siempre serás mi bebé Por ti me levanto después de tantos errores, caídas, fracasos pero no me canso Tú eres el motor que impulsa mis días, la mayor inspiración que encontraré en mis melodías Yeah, qué más puedo pedir, solo que seas feliz Porque sé que crecerás y de casa te vas a querer salir Yo estaré pensando en ti, esta vida es así Tarde o temprano todos nos vamos a despedir Y yo sé que es normal que algún día hay que sufrir Tranquila no es para tanto Quiero verte brillar por siempre, sonreír Y recuerda esto si un día te falto Cada paso que des, yo estaré cuidándote No tengas miedo tú eres fuerte y más porque eres mujer Mujer, 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 mujer No tienes miedo porque tú eres mujer Mujer, mujer, no tengas miedo que siempre serás mi bebé Dedicada especialmente para el amor de mi vida No importa cuántos años pasen ni dónde te encuentres Esta es tu canción Cada que la escuches recuerda que te amo Y que siempre serás mi bebé